En fiestas clandestinas, bien lo decía el señor gerente de la ciudad, llevamos 28 lugares visitados. Normalmente son ocasas que se convierten en salones o salones sociales de fiestas, donde lo que sí hemos encontrado son la venta de alcohol a menores, y por eso han sido la mayoría de las causuras. Llevamos 20, no hemos dejado de visitar todos los reportes que nos llegan de padres de familia, de gente en redes sociales, donde nos indican, nos dicen que hay una fiesta clandestina, y en ese momento hace un operativo para poder visitar el lugar, y si no cuentan con papeles, si hay menores, la última fue de casi 40 menores de edad, venta de alcohol, y por supuesto que hace un lugar.